hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 533 hoy por fin va a la primera de las historias de un pitónico en concreto te voy a hablar sobre un broker bot o un bot broker vaya a un bot para telegram que lo que va a hacer es seguir la evolución del ibex 35 este ha sido el primero de los proyectos de esto esta serie sobre historias de un pitónico en la que voy a tratar de a través de un proyecto real ir avanzando y profundizando en el uso de python como te digo en un ejemplo práctico y real un ejemplo que vas a poder utilizar y además tiene varias ventajas porque si por un lado te interesa esto de python y te interesa esto de la programación pues vas a poder aprender o vas a poder extraer o vas a poder descubrir cosas nuevas o a lo mejor vas a poder profundizar en tus conocimientos pero es que si por alguna razón no te interesa para nada esto también lo puedes utilizar porque como verás a lo largo del desarrollo de este episodio del podcast vas a poder utilizar este bot de telegram es decir lo vas a poder levantar tú mismo y lo vas a poder empezar a utilizar tú mismo es más con unos pocos conocimientos de python vas a poder particularizarlo para tus necesidades así que aquí vamos con el primero de las historias de un pitónico el broker bot o el bot para seguir la evolución del ibex 35 y vamos directos al turrón aunque primero un poquito de trasfondo si acabas de llegar al mundo de atareado con linux o si acabas de llegar a esto de historias de un pitónico probablemente esto te sonará pues no lo sé te sonará por lo menos raro en cuanto al menos raro la cuestión es que en esta nueva temporada pues se ha iniciado cuatro proyectos en paralelo cuatro proyectos que básicamente algunos bueno que como te diría yo que en el final siempre está linux probablemente muchos de ellos este docker y son proyectos paralelos que no tienen una relación directa pero que al final son cuestiones que me motivan a mí así los proyectos son primero historias de un pitónico que como has visto ya entramos directo en él con el bot con el broker bot luego tenemos la de diario de un crustáceo en el que te hablaré sobre el rast el siguiente es sobre el camino del arquero en el que te voy a hablar sobre distintas cosas que me encontrado con arch y el último de ellos y que no lo incorporé al principio de la temporada es memorias de una ballena que como ya te puedes imaginar hablará sobre docker seguramente esta semana o la semana que viene te empezaré a hablar ya sobre el camino del arquero porque intentando configurar hyperland que es un como se llama un un tiling window manager pero que funciona con wayland pues me he encontrado algunas dificultades así que voy a contártelas en ese episodio del podcast pero bueno dicho esto como verás el objeto de esto es lo de pues un poco profundizar en python empezar a utilizarlo y utilizarlo pues como mejor se puede aprender cualquier cosa es programando bueno cualquier cosa relativa a la programación si quieres aprender a programar programa si quieres a montar a aprender a montar en bicicleta monta en bicicleta la cuestión es que durante la temporada pasada y la anterior estuve haciendo algunas píldoras pitónicas y no me terminaron de convencer cómo quedaba la cosa si como ya te dije al principio de la temporada es algo que voy a utilizar a continuación o sea es algo por lo que me voy a basar para hablarte sobre esto de historias de un pitónico pero le faltaba algo y precisamente lo que faltaba era esto era ejemplos claros ejemplos prácticos sobre esto aparte de esto también te quiero hablar sobre un cambio en el procedimiento en el primer capítulo con el que empecé esto de historias de un pitónico te hablé sobre que iba a hacer versiones tagueadas de los distintos usos quiere decir iba a contarte paso a paso cómo evolucionó un proyecto sin embargo he visto que esto no es la forma más práctica de sacarlo he visto que se complicaba demasiado la cosa así que al final lo que voy a hacer es hacer un proyecto completo en este caso un broker bot un bot para seguir el IBEX 35 y te lo voy a dar completo por supuesto que completo dentro de lo que cabe hay algunas características que no he añadido y que son fáciles de implementar y algunas otras que seguro que se te ocurren a ti y que a mí no se me han ocurrido por la circunstancia que sea sea como fuere sea para este proyecto en concreto o sea para cualquier otro proyecto te recomiendo que vayas a atareado.es barra que y me dejes allí tus sugerencias es más en atareado.es barra que verás que he incluido pues algunas de las sugerencias que ya me habéis enviado y por supuesto la del broker bot ya está marcada como que está completa y así voy a ir marcando pues cada uno conforme la vaya haciendo esto por un lado y luego por otro lado hoy te cuento esto nada más que sirva de introducción para que veas un poco de qué va a ir el asunto pero en los próximos días iré sacando distintos vídeos en los que te explicaré de una forma más detallada cómo he hecho cada una de las partes de este broker bot para que sepas o para que tú tengas una idea de cómo puedes modificarlo y adaptarlo exactamente a tus necesidades o para lo que tú quieras bueno cómo va esto del broker bot bueno pues no es ni más ni menos que una aplicación implementada en python y que actualmente lo que he hecho ha sido contenerizarla para que sea que quieras utilizar ya directamente el bot o que en un futuro quieras modificarlo y aprovecharlo para tus necesidades lo puedes hacer desde ya en el sentido de que simplemente tienes que levantar el contenedor y empezar a utilizarlo bueno evidentemente tienes que crear el token del bot pero una vez creado el token de bot lo pones en el archivo de configuración y lo levantas en las notas del podcast te he dejado exactamente un decor con post como lo tienes que hacer para poder implementarlo de inmediato qué puede hacer este broker bot a día de hoy bueno pues le he dotado de una serie de comandos algunos comandos básicos y otros comandos de con un poquito más de injundia el primero es el comando help que evidentemente te muestra el listado de comandos que puede hacer el segundo es el comando list que lo que hace es listarte básicamente los valores actuales de libios 35 su su cotización actual el siguiente es get que lo que te hace es obtenerte la cotización actual de algún valor en concreto luego tienes dos comandos adicionales y complementarios uno que es max y otro que es min el comando max lo que hace es básicamente configurar un valor máximo para una cotización es decir por ejemplo para no sé exactamente ahora cuál valor del ibex 35 bancaixa por decirte alguno no sé exactamente cuál pues tú le bancaixa y le dices mil bueno pues cuando llegue a ese mil lo que va a hacer es notificártelo vía telegram y también le puedes configurar un valor mínimo y de esta misma manera si le pones bancaixa mil cuando baje por debajo de esos mil también te lo va a notificar y aparte esto también es capaz de en el caso de que se produzca una variación superior al 100% de cualquiera de los valores también te lo van a notificar o si es inferior también estos probablemente en los próximos días lo modificaré para que también sea configurable y luego el último herramienta que tienes es configuration que lo que hace es decirte pues la configuración actual que tienes de máximos y mínimos para que pues puedan modificarlo a tu antojo cómo funciona el broker bot bueno el broker bot tiene básicamente 22 hilos o dos procesos funcionando el primero de los procesos funcionando que tiene es el que se encarga de hacer un pooling continuo contra telegram es decir él le va a estar preguntando continuamente a telegram exactamente si hay algún mensaje nuevo y en el caso de que haya algún mensaje lo va a procesar y luego tiene un segundo hilo bueno evidentemente este primer hilo este primer proceso además de estar preguntándole continuamente a telegram si hay algún algún mensaje algún comando que tenga que ejecutar este se encarga de ejecutarlo es decir directamente va a procesar el comando y va a darte la respuesta esto me planteaba una pequeña duda y era si tenía que lanzar un hilo independiente para cada uno de los comandos sin embargo tal y como lo ejecutado o tal y como lo implementado pues realmente no hace falta y no hace falta por lo que te voy a contar en el siguiente proceso el siguiente proceso lo que hace es directamente cada equis tiempo se conecta a alguna página y descarga todos los valores del ibex 35 de manera que los tiene siempre almacenados siempre los tiene guardados para que justo en el momento que tú le preguntes él te los devuelva por eso te decía que no hace falta que levante un hilo cada vez que tú le preguntas algo porque la respuesta te la va a dar inmediatamente él inmediatamente te va a decir en el momento que tú le preguntes por los valores del ibex 35 como él los tiene guardados los de los últimos cinco minutos o el periodo que tú establezcas él te lo vas devolver y lo mismo si le preguntas por un valor concreto él siempre te lo va a devolver el segundo proceso este que te estaba contando que se encarga de descargarte cada cierto tiempo los valores del ibex 35 de mantenerlos actualizados este segundo proceso además lo que lo que hace es que cada vez que actualiza los valores del ibex 35 los compara con aquellos valores máximos y mínimos que tú hayas establecido de forma que si en algún momento determinado pues se modifica hacia arriba o hacia abajo en función de los valores que tú hayas definido pues te va a notificar además tiene configurado para que la primera vez que se supera por ejemplo la barrera de los mil que notifique pero no en el siguiente la siguiente vez que ya los ha superado esto está establecido así probablemente también debería de hacer que cuando bajara de esos mil pues la notificación pues dejara de estar activa pero bueno por ahora lo he dejado así y conforme me vayas diciendo la utilidad que le encuentras a este broker bot pues vamos a ir modificándolo para atarlo a tus necesidades sobre los datos aquí viene la cosa he utilizado actualmente dos páginas para extraer los datos y es que realmente no encontrado ninguna api libre por supuesto libre y gratuita de la que descargarme los datos con lo cual lo que hago es me conecto a alguno de las páginas y lo que hago es escrapear la página y buscar los datos que me hacen falta esto es esto es realmente interesante y por eso en los próximos días en los vídeos te mostraré exactamente cómo he hecho el escrapeo de dos páginas que he utilizado al azar dado que son escrapeos y dado que estoy preguntando directamente a estas páginas mi recomendación es que seas prudente a la hora de consumirlas yo en mi caso no lo voy a consumir porque realmente yo no lo utilizo pero si tú lo vas a utilizar pues hombre no estés cada segundo cada 10 segundos preguntándole porque al final vas a hacer un ataque de denegación de servicio sin quererlo pero bueno resulta un poco curioso además he necesitado utilizar o simular un agente para poder hacerle la descarga de los datos porque si no utiliza un agente pues directamente no me volvió a datos por último bueno las dos últimas cosas que te quería decir es los vídeos ya te digo en los próximos días iré contándote distintas partes del del bot del broker bot para que veas cómo funciona y que tú lo puedas exprimir son distintas partes que verás que son realmente sencillas porque intentado hacerlo lo más sencillo posible y cada una tiene alguna característica realmente interesante algunas sobre el uso del login algunas sobre el uso del escrapeo que te estaba contando anteriormente otros sobre el uso de hilos en fin hay distintas cuestiones que son bastante interesantes y que te recomiendo que veas y por último lo último que te quería comentar era recordarte esto de atareado punto es barra que para que vayan ahí tus sugerencias ya sea sobre este propio sobre este mismo bot en el caso de que tú no lo quieras modificar o sobre cualquier otra sugerencia para hacer cualquier otro bot desde luego esto de historias de un pitónico es muy interesante creo que se le puede sacar mucho mucho partido y por eso te pido y te ayudo o sea te pido ayuda para que pues entre todos consigamos hacer proyectos muy interesantes por supuesto que esto del proyecto de un pitónico de historias de un pitónico y en concreto sobre este o sobre cualquier otro está abierto a pull request no solamente está abierto su van a ser más que bienvenidas cualquier idea sugerencia cualquier público es va a ser muy muy querido ya te lo digo y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y sobre todo que le saques partido ya sea al broker bot o ya sea a lo que viene de país o cualquier cosa mejor para ti recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast hoy te voy a recomendar el podcast de mi archi enemigo de rafa de r foch que se titula leña al mono me quedaba ahí un poco traspuesto que va pues bueno un poco sobre su son historias de abuelo cebolleta de sus frustraciones porque no son otra cosa con el mundo más con el mundo en fin con cualquier otra cosa ahí te cuenta de cualquier cosa y algunos la verdad es que son bastante interesantes otros simplemente pues deja como fluir su su furia contra cualquier cosa porque se queja de cualquier cosa y esta es una de las características que me gusta precisamente bueno quiero decir es bastante irreverente pero es una característica me gusta porque pues si habla mal pues quiero decir si hace alguna crítica hace críticas no es un fanboy de ninguna de ninguna herramienta ni de ninguna de ningún servicio así que nada ahí lo dejo leña al mono y nada más como te decía recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux docker python y todo lo que te cuento mejor que mejor un saludo y nos escuchamos en el próximo podcast hasta luego un saludo